Y continuamos celebrando el Día Mundial de la Tierra y qué mejor ayudar a reciclar artículos que utilizamos en nuestras vidas, por eso el día de hoy nos acompaña Marta Espinola y Vanessa Sandoval del Departamento de Reciclaje del Condado para darnos algunas ideas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por estar con nosotros tan temprano y traernos, yo creo que ahora sí que nos trajeron un poquito de todo lo que podemos encontrar en la casa, ¿Verdad? Claro que sí. En la casa y veo que también tirado por ahí. A ver, coméntame, muchos de nosotros tenemos la idea o el concepto de que es un tanto, la verdad, complicado organizarnos para reciclar. No, es muy fácil. Casi muchas cosas de la casa pueden ir al bote azul para reciclar. Ok. Y así nos ayudan al medio ambiente, todo tipo de papel, incluyendo periódico, cartas, correspondencia publicitaria, bolsas, cartón, también otras cosas que acabamos de agregar son cartones de jugo y de leche, ya se pueden reciclar en su bote. De azul de la casa, todo tipo de lata de aluminio o charolas limpias, de aluminio y de comida, todo se puede incluir a la casa. Ok, las tenemos que limpiar limpias, o sea, las enjuagamos o algo y luego las tiramos. Sí, rápido, con una servilletita, poquita agua, no tiene que usar muchos recursos, nomás sí, que estén limpias para que no contamine el otro material. Ok, perfecto. A ver, ¿y de este lado qué tenemos? En este lado tenemos botellas de plástico. Ajá. Y frascos de plástico, también tenemos botellas de vidrio, y frascos de vidrio, también tenemos latas de metal. Ajá. Y plásticos rígidos, como contenedores de la comida, de las frutas y verduras. Oye, veo que eso es como hasta un pedazo de silla, ¿verdad? Sí, un pedazo de silla, o también juguetes viejos que tienen por la casa y que lo tienen que desechar. ¿A esos también se pueden reciclar? Sí, también se pueden reciclar. Ok. Perfecto. Ahora, supongamos que a lo mejor estamos en casa y como que volteamos a la izquierda, a la derecha, y no vemos un bote azul, o no tenemos donde nosotros llevar pues todos estos materiales que ustedes nos dicen, toda esta basura, para reciclar, ¿Dónde podemos conseguir un bote azul? Es muy fácil. Para la ciudad de San Diego, llamar al número seis diecinueve, cinco nueve cuatro siete mil, y el bote, pueden pedir un bote sin costo, si lo recogen. Ok. Si quieren entregarlo en su casa, hay un costo mínimo por ello, pero el valor del bote no cuesta. Perfecto. Ahora, normalmente, cuando uno lleva este tipo de cosas, los hechos a la basura, se lo lleva, pero también inclusive uno puede llevar estos centros de reciclaje, y pues a lo mejor hasta le puede sacar un dinerito a veces, ¿Verdad? Sí, con las botellas de, con las botellas de vidrio, y también con las botellas de plástico, y las latas de aluminio se pueden regresar a los centros de reciclaje y pueden recibir algún dinerito para. O sea, que hay veces que sacamos así como que hasta ventaja de reciclar, no solamente es bueno para el ambiente, pero también hay veces que hasta nos puede llevar el bolsillo, ¿Verdad? Sí, claro que sí. Excelente, bueno, ahí tiene el sitio de internet triple W, recyclingworks punto com. Un mensaje que le quieras dejar, por favor, a la comunidad del día de hoy, de por qué es importante reciclar, yo creo que hay veces que no nos damos cuenta del impacto, y por qué tenemos que hacer esto. Es muy importante, ayuda a conservar recursos, a ahorrar espacio en el relleno sanitario, crear trabajos, y principalmente podemos usar esos materiales de nuevo muchas veces más, por eso es muy importante reciclar. Y para ti como pues futura generación del condado de San Diego, ¿Por qué crees que es importante transmitir el mensaje a los jóvenes, no solamente a los papás, sino reciclar y mantener el ambiente es responsabilidad de todos? Es muy importante porque la nosotros somos la próxima generación y vamos a ocupar nuestros recursos y no los queremos gastar muy temprano porque los vamos a ocupar para generaciones que que también siguen de nosotros, nuestros hijos, y nuestros nietos, y va a seguir todo y todos vamos a ocupar, los vamos a ocupar. Así es, ahí lo tiene, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Pues esta, mostrarnos realmente lo sencillo que es reciclar nuestra casa, cómo podemos organizar, ya sabe, hay que dividir las cosas, limpiarles un poquito, el bote azul puede ser completamente gratis, siempre y cuando usted quiera ir por él, y si se la llegan a su casa, pues estoy seguro que es un costo cómodo, no le cambio, vamos a una pausa comercial.